bueno hay no yo todo si ustedes ven el que está por si no es el que mira así bueno bueno así que aquí está de visita la muchacha y la andan llevando poquito polvo le digo que está acostumbrada ya sabe no bien digo que y con él se vio nada que se quiso venir a que con nosotros y aquí venían siempre para allá o para el recto ahora está acá mirate ahí andan en la boca ya casi llegamos a ver aquí para acá bien contenta ahí andan y cucó todo aquí también hace también hace un puente ahí ahora está para allá aquí es el patashti bienvenidos al patashti yo no he venido aquí ninguna vez yo primera vez ya están tocando pato tranquilos aquí está lindo el río es el patashti pero cuidado los vikingos antes y chayes y chayes y chayes llegamos llegamos con la visita llegamos llegamos Voy a poner bien el carro Miren este gemelo, va a ser tierra Gemelo contento Que está su cuñada Ojalá no vayan a estarle molestando porque me lo son ¡Tremendos! Vamos, vamos ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Ya estamos contentas? ¡Ya! ¿Cómo? ¡Buenas! Están escuchando que están adelante los videos para que se le vaya ese chivillado de pente ¡Ay! ¡Ay! Mi novia Juanito ¿Y qué se vino a ayudarle a lavar ropa? ¿A qué viene? A bañarnos, a conocer un poco aquí abajo ¡Sí! ¿Allá en su casa iba al río? ¿Era así como estos de limpio? ¡No! ¡No! ¡Ah! Eran pequeños! ¿A qué son nosotros venimos? Veniamos a pie por allá con ustedes a encontrar ¡Ajá! ¡Ay, Dios! No se quiso venir en el carro, mejor con Juanito ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí vienen abrazados ¡Ay, Dios! ¿No sintió calor él? ¿No? No hay mucho calor, vamos ¡Ah, bueno! Está bien, entonces ¡Pues vamos a ver el río, pues! ¡Vamos a ver el río! ¡Vamos! 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 ¡Qué lindo está ese río! ¡Qué lindo está ese río! ¡Ah! Ella se cae y se puede tirar entre el lago, eh! ¡Ajá! Ya nadó dos veces tú ¡Carrería! ¡El corte de ella es bien lindo! ¡Ay! ¿Se pone pantalón también? ¡Ah! ¡Sí! ¿Se pone pantalón? ¿Se hubiera venido con pantalón hoy? ¡No trae! ¡Ay! ¡Ay! Juanito le tienen que comprar Juanito le voy a comprar pantalón dice que ella se pone pantalón pero al menos ¡Falda y short nose! ¡Ah! ¡Falda y short nose! ¡Ah! ¡Estoy diciendo que el pantalón sí! ¡El pantalón sí le va! ¡Está bien! ¡Y se debe ver bonito con pantalón! ¡Sí! ¡Qué bello! ¡Pero sí puede nadar! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ahí nos enseña porque nosotros no sabemos yo no sé nadar ¡Miramos ahí más abajo! ¡Ya estamos pataleando! ¡Ya queremos! O sea que pueden nadar ¡Sí! ¡Pueden nadar! ¡Ahí pueden! ¡Ahí pueden! ¡Ay! ¡Miren la gloria! ¡Pero por ahí te bajamos! ¡Sí! ¡Pero por ahí te bajamos! ¡Sí! ¡Pero por ahí te bajamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya está bonito! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Pero hay que cruzar! ¿Ustedes se van a bañar? ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡No se van a bañar! ¡No! ¡A solo a ver! ¿Cómo tenía que traer su short? ¡Sí! ¡Uno trajo! ¡Vaya! ¡A ver por eso! ¡Un capachito! ¡No! ¡Ay Dios! ¡Está bien! ¿Y Juanito qué dice? Le voy a comprar ropa y dice Juanito Juanito ¿Sí? Le tenías que ir a comprar pantalones pantalones para vos porque hoy tienes que andar mirad Miradme ¡Bien! ¡Nice! ¡Por la visita va! ¡Así es! ¡Por la visita! ¡Por la visita! ¡Es de visita va! ¡Sepa! Y Juanito se le queda viendo así como que ¿Yo qué voy a hacer? ¡Estás contento! ¡Ay! ¡Feliz! Pero doña Vicente está más contenta todavía veo yo ¡Ah sí! ¡Feliz! 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 ¿Han estado grabando con ella? ¡Sí! ¡Ahí estamos sacando videos! ¡Se puso a tortear ahí! ¡Ah! ¿Puede tortear? ¡Sí pues! ¡Ah! 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 ¿Y la Ingrid qué dice? ¿Contenta? ¿Están felices? ¿La Gloria o la Ingrid? La Ingrid ya está allá ¡Ah! ¡Ah! ¡La Gloria! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Feliz y contenta! ¡Feliz y contenta! ¡Ahí está! ¡Feliz y contenta! 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 en la ingue en la ingue se ve rica el agua este es el coyolate ah el coyolate es el que pasa por aquí pero si es grande porque ve ahí también pusieron igual que allá aquí aquí va el carrizal ah el carrizal también estaba más hondo lo que pasa es adentro asume ajá le van a entrar en los ojos es que aquí hay lodo donde ellos están hay lodo donde es el fundillo donde es el fundillo las nalgas las nalgas las nalgas son el fundillo bueno nosotros todos lo decimos aquí por ahí no se como lo dicen el trasero también también el fundillo sobre todo y usted no se va a meterlo? metes en el vicenda si? así mira la nuera y se anima a meterte así que se meten con el corte ajá entonces se ha mojado en la moto como la moto se va con Juanito vamos a echarle un bañito yo digo que si se mete él o se mete coto si no se mete así así tiene que animarse y se mete Juanito que la anime y se van con pantalón y se van con pantalón no gemelo eso ve esta vida si esta buena si viene preparada ah si? pasense pues así tiene que ser cuidado sus caite nena ya que puede nada ven ya pues suerte 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 ahora es la vicenda dale dale ah 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 no se vayan a ir lejos que es que a ver la primera avenida es que es que ay ah mira me está tirando la arena ah ya lo llevo a Juanito al lugar le dice porque se pone pantalón ajá si no se pone un par de pantalón le hubiera puesto un choro abajo del corte porque así pesa el corte cuando se le ha cojado que pesa ya está si Dios sabía que quería la guía pero Dios sabía que 밝ana es que es un rato que no aunque ya está va 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 ¿Cómo pide la mamá Juanito? Mira por esto, esta vez mucho la quiere, la van a ir a jugar allá. A ver, ¿hasta cuándo se va a ir? A ver, yo ya dije que se va a ir ya. ¿Acaso? Sí, hombre. Sí, hombre, es que ella ahí. Ella ahí se siente incómoda porque como carga el corte. La Ingrid era porque estaba... Sí, un short. Sí, mira, la Ingrid con falda viene también. No. Nada, la Gloria. Se fueron lejos los muchachones. Másate Cotto. Ah, ella tiene que estar más presentable Juanito. Así como ahorita que la fue a traer. Porque viniera a pasear. No, 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 porque ya se vino a su padre ahorita. Vaya, a ver, por eso le digo, ella tiene que... Sí, sí, te veo. Y hasta allá anda. Yo sabía que la muchacha venía para acá. Y por eso se trajeron los muchachos aquí. Y gracias a Dios que se encontraron ustedes. Eso es lo bueno. Sí. Para poderla traer. Bueno, ustedes no sacan y que jugáramos y no tuvieran el apoyo de ustedes también. Sí, es cierto. Ay Dios, se fueron los muchachos. Bueno, entonces nosotros vamos a dejar el video hasta acá. Hasta Chucho se trajeron. El Sky. Hasta él anda feliz. Ay Dios. Este Sky y Crédit. Bueno, entonces va pues. Adiós.